qué pasa con una película que es muy exitosa fácil como los productores son unos pajeros para crear ideas nuevas y contundentes prefieren sacarle el jugo hasta la última gota a las películas que lo llevaron al éxito creando y haciendo muy válido el dicho las secuelas son inferiores a la primera no en todos los casos pero sí en la gran mayoría como para dar un ejemplo Halloween 1 y 2 de las cuales voy a hablar respectivamente en vídeos próximos fueron máquinas de generar dinero en su tiempo y de ese ataque billeteril desgraciadamente nos tuvimos que fumar pelotudeces como Halloween 3, Halloween 5, Halloween 6, la maldición de Miguel Myers entre otras desgraciadas que mejor ni nombrar y así como sufrió Halloween también sufrieron el horror de Amityville, Foltergeist, el exorcista y demás soldados caídos en este ataque en masa de secuelas al pedo y entre esos soldados caídos nos encontramos con la saga de masacre en Texas sí, ya saben, aquella saga que tuvo más reinicios que la concha de la lora y en esta ocasión me tomo el atrevimiento de cagar a piedrazos una de las tantas secuelas que hundió esta franquicia de muy bajo presupuesto masacre en Texas 3, Leatherface, estrenada en 1990 hay que señalar que esta película no fue dirigida por el responsable de las dos primeras, Toby Hooper de hecho, este tipo no tuvo absolutamente nada que ver en la producción de la película en cuestión y por lo cual se perdió cualquier tipo de coherencia en esta cinta muy al contrario de lo que vocifera la creencia popular o la vox populi esta supuestamente no es una secuela sino que es el primer reboot de los tantos que tuvo esta franquicia sin embargo, como el dinero manda en este mundo se la hundió precisamente como una continuación de las dos primeras por lo general, se sigue utilizando una vieja fórmula ya más que obvia en estas películas un grupo de jóvenes excitados se encuentra viajando tranquilamente por una carretera semidesértica y que son perseguidos por el desquiciado de turno hasta dar por esas casualidades inégilas en la casa de una familia de canidales aunque en esta ocasión el dueño del circo es una mujer eso sirvió como para darle un giro a la trama y al ser un reboot, reorganiza el árbol genealógico para que a uno le termine importando un carajo todo lo ya construido anteriormente el principal problema es indudablemente el hecho de que no sale ni por casualidad nuestro querido Leatherface que siendo sinceros es algo bastante estúpido teniendo en cuenta que la película lleva por título su nombre y lo convierten en una incógnita en la película dándole más importancia a sus hermanos especialmente a Ted Sawyer interpretado por el en ese entonces desconocido Virgo Mortensen eso le resta bastante a esta película que ya de por si empezó con la capa caída tampoco sirve de ayuda el lucho de que las escenas de persecución sean tan cortas porque gracias a esto no se genera tensión alguna y eso es uno de los puntos más fuertes de esta franquicia las persecuciones casi interminables en cuanto a la producción si bien estamos hablando de un producto de bajo presupuesto es bastante pobre pésimamente editada sin embargo esto también tiene mucho que ver con el hecho de que en su momento fue altamente censurada y tuvieron que hacer varios recortes en las escenas incluyendo el verdadero final aunque la versión completa tampoco cambia mucho mi opinión en general Leatherface Masacre en Texas 3 en su momento de estreno se jactaba de ser la película más controversial de todos los tiempos punto y aparte esas palabras te pueden generar una muy buena ganancia muchachón ahora sí, volviendo esta película es un muy pobre trabajo que refleja mucho amaturismo por donde se mire realmente no hace nada para sacarle el respirador artificial a esta franquicia aunque por increíble que parezca esta no es la peor película de la saga la peor es la siguiente generación del año 1994 y bueno criaturitas de Belzebú espero que la hayan gozado masturbándose mientras veían este video ya saben que hacer no hace falta que su amado y adorado guardián se los diga bueno, yo ya me voy si quieren que haga un video de X historia o de X película haciendo la mierda ya saben que acepto sugerencias aunque rara vez doy bola ahora sí, me voy a la puta que me parió yo soy Dross, digo el guardián y les deseo buenas noches o buenos días dependiendo del horario en que vean esto hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!